Ahora que estoy grabando videos, recuerdo el caso de un señor que se llamaba Eduardo Horacio. Digo que se llamaba Eduardo Horacio por lo siguiente. Resulta y acontece que el señor tenía un juicio contra su esposa. La esposa lo acusaba de lo mismo de siempre, de ser machista, violento, y de hecho ella se atrevió de acusarlo de ser violento contra su hija. El juez, en ese caso, le prohibió a Horacio ver a su niña. Y un día Horacio conversando con su abogado le dijo, si yo fuera mujer, yo tendría más beneficios. El abogado le dijo, desde luego. Pues en Argentina aparentemente es muy sencillo cambiarse legalmente, ante la justicia, legalmente cambiarse de género. Pues así mismo lo hizo Horacio. Fue, se cambió de nombre y se cambió de género. Bueno, ahora era una mujer y no se llamaba Eduardo Horacio. Ahora se llamaba Eduardo Horacia. Bueno, pues ahora en el juicio no se puede alegar violencia de género, ya que ante la ley son dos mujeres. Y como son dos mujeres, pues ya no es la palabra de la mujer contra la palabra del hombre. O sea, no simplemente es la mujer fue y dijo que el hombre es violento con ella y ya por eso a ella hay que meterlo preso. No, sino que ahora hay que presentar prueba. Ya ustedes saben lo típico que tenemos en el mundo donde las mujeres legalmente tienen más ventaja sobre nosotros los hombres. Sí, no sé en qué quedó el caso de Horacio, pero ese fue el rumbo que tomó el caso y fue algo muy peculiar. Ahora lo recordé que de hecho en un rato voy a averiguar a ver en qué quedó eso. Se los voy a dejar en el primer comentario. ¡Gracias!